miren chicas así va el pepino está creciendo súper grande y por acá está el otro miren lleva bastantes pepinos vamos a ver cuántos vamos a cosechar ya lo iba a cortar pero no voy a para que crezca un poquito más y pues ya casi está listo para cortar como ustedes miran en la punta todavía tiene su flor